Mi nombre es Yokoi Kenji Díaz, soy hijo de padre japonés, mamá colombiana. Tuve el honor de nacer en Colombia. Crecí en países latinos como Panamá, Costa Rica y Colombia hasta los 10 años y desde los 10 hasta los 24 en Japón. Japoneses son una raza superior, son inteligentes por naturaleza. Los maestros en Colombia me decían, para mí fue traumático, ¿Usted es japonés? Sí profesor, debe ser muy inteligente, ¿no? Y yo pasaba salido así, profesor. Llegué a escuchar docentes que decían, allá de donde viene Kenji, esos niños son tan inteligentes que les dan cables y circuitos y hacen radios y calculadoras en el pupitre. Yo me estresé tanto escuchando eso porque decía, Dios mío, el próximo año voy para Japón y hacen calculadoras en el pupitre, son muy inteligentes, según los maestros. Ya me va mal en Colombia, ¿cómo me irá por allá? Enfrentar una raza superior. Y llegué a Japón, se imaginará, estresadísimo, mi primer día de clase estaba asustado, analizando la raza superior y comencé a notar que los niños japoneses eran los mismos que los de Colombia. Reían igual, corrían igual, saltaban igual, se empujaban igual, desordenaban igual, eran los mismos niños. Claro, cambia su rasgo, su idioma, pero su comportamiento era tan idéntico que yo pensé, no les veo nada de superioridad, son los mismos. Pero cuando entró el maestro a clase, entonces descubrí por qué ese mito de que los japoneses son una raza superior o más inteligente. Al ver al maestro, todos los niños salieron corriendo, se sentaron, alinearon los pupitres, uno de ellos dijo, Kirits, que es de pie, y todos al mismo tiempo estaban de pie. Ojai, o gozae más, dijo el niño haciendo la venia. Muy buenos días, el maestro dijo buenos días. Todos imitaron al niño. Chakseki, siéntense. Se sentaron al mismo tiempo y de ahí en adelante, durante toda la clase, un silencio total. Nadie lanzó papeles, nadie habló con él del lado, solo miraban al maestro y escribían cuando él decía que tenía que hacerlo durante toda la clase, en primaria. Eso me impresionó tanto, porque yo pensé, ¿cómo hace un maestro para que se porten tan bien? Claro, Japón, pensé yo. Deben haber cámaras y los torturan al final del pasillo y me están filmando, pero no, no eran cámaras. Así se comportaban. Fue mi padre quien me sacó de la duda cuando le pregunté, ¿dónde te sonaron? En mi primer día de clase, ¿cómo es eso posible? ¿Por qué se portan así? Y me dijo una frase que hemos hecho un poco famosa en Colombia. En Japón usted debe aprenderse esto. La disciplina, tarde o temprano, vencerá la inteligencia. En este país no se trata de ser inteligente, se trata de ser disciplinado, porque la disciplina, tarde o temprano, vencerá la inteligencia. Yo no sé nada de eso, no sé quién se inventó esas cosas. Pero los japoneses no hacen ni radios ni calculadoras en el pupitre, eso es falso. Simplemente descubrieron que la disciplina es una excelente plataforma para alcanzar el éxito. Lo que decían en Japón de los latinos, Latinoamérica no es esto, los latinos son muy inteligentes, dicen los japoneses. Si usted pregunta por qué, ¿sabe qué dicen? Porque usted coloca a un latino a trabajar aquí y se aprende el trabajo muy rápido, más rápido que un japonés. Bate récord, algo tiene el latino o algo vivió o sufrió que lo hace aprender muy rápido y aprende muy rápido. Pero el problema es que él no se queda ahí. Él aprende muy rápido. Lo normal que hace el japonés es que se queda ahí hasta que le digan el siguiente paso. El latino no, él comienza a mirar el trabajo del otro y solo de mirar el trabajo del otro también se lo quiere aprender y se lo va aprendiendo poco a poco. Y cuando pueda le quita el puesto y va escalando el latinoamericano. Cuando conocen la labor del latino dicen, Colombia y Inatamaí, son muy inteligentes en este país. Si le parece, si aprenden muy rápido. Pero disciplinados, mejor ni hablemos de eso. Porque si aquí tenemos una cita a la una, nos vemos a las. O el lunes, ¿usted fue a la cita? No señor, yo tampoco, por eso nos amamos. Nosotros entendemos. Y si la frase dice que la disciplina tarde o temprano vencerá la inteligencia, la falta de disciplina tarde o temprano nos puede quitar las mejores oportunidades de nuestra vida. Elegio contra la luz. ¿Quién yo me denki? ¿Quién te denai? No apagó la luz. Ah, perdón, perdón, no, venga, le explico. La luz también es vida. Hay un sermón sobre la luz. Dejar una llave abierta, una goterita, una llave mal cerrada. Dios mío, el sermón del agua era el más largo de todos. Mi vida se llenó de tantos sermones. Que yo me ofusqué y dije, prometí en mi alma, dije voy a pescar a mi papá. Y le hice el seguimiento. Dejando una llave abierta, dejando una luz prendida. Lanzando una puerta para mirarlo y decirle, ajá, usted no es perfecto papá. Y así me lo quito de encima, pensé. ¿Sabe una cosa? Preferí irme de la casa. El hombre nunca cayó. Yo lo seguí, yo le hice seguimiento. Jamás lanzó una puerta. Nunca salió de un cuarto sin apagar la luz. Nunca dejó una llave mal cerrada. Nunca salió de la casa sin cerrar la llave general del gas. Yo me preocupé mucho. Dije, ¿cómo puede cumplir al pie de la letra lo que predica? ¿Cómo puede? No entendí en ese momento. Con el tiempo descubrí que para mí era una nueva metodología de vida. Para él no. Eran sus principios culturales. Y cuando usted tiene principios culturales, no se esfuerza por cumplir una metodología. Acontece de manera natural. Y por eso se dice que en una entidad, en una empresa, cuando hay mucho más que una visión, visión, objetivos a alcanzar, por nobles que sean, y una buena metodología, hay que anclarle principios culturales. Y ahí es donde nace la cultura organizacional. Una serie de principios que hacen que haya una buena sinergia, engranaje entre todos nuestros conceptos para que las cosas funcionen muy bien. A veces estamos luchando, no contra lo que las personas entienden, todos lo entienden, sino contra lo que nuestro cuerpo no quiere entender porque no tenemos una serie de principios culturales. Yo termino. La gente feliz es más productiva. Usted debe ser feliz para alcanzar sus metas. No alcanzar sus metas si va a ser feliz. No, primero usted y yo somos felices. Si lo piensa bien, usted y yo ya somos felices. El sector, una empresa, es mucho más productiva cuando las personas entienden que debemos ser felices. Declaremos el jueves del abrazo en esta empresa. No, eso es muy difícil, gasta mucho. Bueno, miércoles de sonrisa. Obligación sonreír todo el miércoles. ¿De qué se ríe si llegó tarde? El miércoles, jefe. Ah, no está bien. No está bien. No requiere contratar a nadie, no hay que llamar ningún motivacional, conferencias. Son cosas casi gratuitas y pueden cambiar todo un ambiente laboral.